Soy una persona común y correcta, que tengo igual mis sueños y todo eso. Lo que uno quiere de repente no se ha cumplido, pero aquí estamos, caminando por la vida. Así que ahí estoy, vengo de una pega, de talla de peña flor, súper cansado, haciendo un pololito. Soy gafita y por si las moscas son. Así que el que quiere darme una pega, que me la dé. Y ahora ando todo cansado, vengo todo cochino, tengo que ir a irme a la casa, vivo en Renca, en una población conflictiva, donde la droga está todos los días con los cabros chicos y las cabras. Pero tratamos de salir adelante, con todos los vecinos del barrio. Podríamos decir los vecinos, que hay algunos vecinos que no se comunican, no sé qué pasan. Y así es la vida que continuamos nosotros. Mañana tengo que hacer otro pololito. El lunes tengo que ir a Reñaca, terminar una pega, que también estoy atrapado ahí, así que ahí estoy. ¿Qué más puedo decir de esta vida? Que el lunes ojalá esté Artez de presidente y no Piñera. Que dice la gente que según Piñera va a ir más pega y es mentira. La gente es estúpida porque resulta que si sale Piñera puede haber más pega, pero hay menos plata. Y no, o sea, cambiar el sistema social en el cual estamos viviendo nosotros. Este sistema de neoliberalismo, capitalismo que es extremo, que se ve pobreza, adicción, todo eso. La educación mala. Así que esperamos que sea un gobierno de izquierda, pero con Artez. Si no, ahí quedamos. Hay que seguir poniéndole el hombro a nosotros. Llegamos, no vamos. Ahí estaríamos. Llegamos.